No se permiten criminales. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando leyes de derechos de autor. Para más información visita ap.chilevision.cl Lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando leyes de derechos de autor. Para más información visita ap.chilevision.cl Oigan criminales. Depende de siendo víctima de la pirateria. Ya que eso es un crimen serio. Si no apagas tu tele, te vamos a asustarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!